Nebrija, aunque está adquiriendo un tamaño notable ya, sigue manteniendo una atención totalmente personalizada a los problemas del estudiante. Entonces estamos muy cerca de ello. En la docencia a distancia, digamos que el panorama metodológico español en alguna medida sigue nuestro ejemplo. Es decir, tenemos una metodología verdaderamente ejemplar y eso lo notan los estudiantes. Del mismo modo es la cercanía, es la orientación al estudiante. Yo creo que España tiene un suelo que es Europa, que es donde estamos y donde somos más importantes de lo que nos queremos. Y un techo que es nuestro objetivo, que debe ser a mi juicio América Latina. América Latina es la que nos da la mayor ventaja que tenemos en España, es nuestra conexión con América Latina. Y por tanto, es lo que tendríamos que aprovechar. Y por tanto, es lo que tendríamos que aprovechar.